Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado aquí dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes que terror se siente, la espera en cada madrugada Si tú ya no quisieras volver se perdería el sentido de mi amor por siempre No entendería ya este mundo, me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras